Buenos días. El círculo de lectura Guillermo Andréve inició en el 2003 bajo la coordinación del profesor Ricardo Arturo Ríos. Años después designó a Isolda de León Becerra, que es nuestra coordinadora. Este círculo desde su inicio se reúne mensualmente. Antes presencial, después de la pandemia, ahora con la pandemia virtual. Las transmisiones simultáneas en cinco redes sociales han sido un éxito y han servido de inspiración para muchos círculos de lectura. Por lo tanto, nos vamos a quedar con esta modalidad. Lo que bien funciona, no se cambia. Con ustedes, nuestra coordinadora, que iniciará la reunión. Bienvenidos siempre con la alegría del reencuentro una vez cada mes en estas reuniones para comentar nuestras lecturas. Como bien lo he dicho, Rosemary, este es un círculo que tiene como finalidad motivar la lectura y motivar a los lectores a que hablen de los temas que han leído, de las obras que han leído. Así que, bienvenido a esta reunión de junio. Rosemary, Feli, Eva, bienvenidas a esta reunión. Y pues, iniciamos. Y, Sonda, me gustaría comentar mi libro porque así me encargo de los controles. Ustedes deben recordar El tiempo entre posturas, de María Güellas. Diez años después sale la continuación. Sira, ya un personaje más maduro, está casada con Marcos, su amigo inglés, que la ayudó en la trama anterior. En este libro viajaremos a Palestina, Gran Bretaña, España y Marruecos. La autora hace una investigación bien documentada y una narración que atrapa desde el principio. La narración está centrada en la protagonista. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, Europa empieza a reconstruirse. Sira pretende encontrar esa vida serena que tanto ha añorado junto a su esposo. Pero el destino la golpea una vez más. Que en Jerusalén ocurre la tragedia. Que hará que ella no tenga otro remedio que reinventarse para volver a iniciar. Entre compromisos, intrigas, hechos históricos que marcan una época. Jerusalén, Londres, Madrid, Tanger. Son los escenarios donde esta trama transcurre. En ellos, Sira afrontará desgastos, encuentros, desencuentros y reencuentros. Vienen riesgos inusitados como en la novela anterior. Y experimenta la maternidad. Sira ya no es la chica inocente que el novio estafó, le robó las prendas de la primera, la primera en tiempo entre costuras y la dejó abandonada en un hotel. Sira es una mujer audaz. Una mujer es capaz de las aventuras más inusitadas. Entre estos viajes enfrentará muchos sentimientos. Conocerá además dos mujeres importantes de su época. Evita Perón cuando viaja a Europa y Bárbara Junta. Esta es la recomendación que les hace Rosmarita. Y los jóvenes que nos ven por Facebook, por siembra de lectores, por Twitter, les digo que lean incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de ellos porque depende. Y el reto de siempre que les hace su escritora. Soy lectora. ¿Y tú? Gracias. Excelente, Rosmarie. Excelente. Bueno, acá tenemos a Estela. Buenas. Buenas, buenos días, Estela. Hola, ¿cómo están? Espero que me oigan bien porque me puse los audífonos para que mi marido, que estamos en París y estamos en un cuarto de hotel. Entonces, como estamos cerca, me puse los audífonos para que él no pueda estar en su trabajo en lo que está haciendo. Por fin, comencé a viajar. Entonces, esto ha sido algo novedoso, cuidándonos mucho, poniéndonos las máscaras y como teníamos las vacunas, entonces uno se siente ya bastante más protegido y pues fuimos a Islandia, que es un país que tiene mucho control. Nos hicieron esos exámenes y de todo para poder entrar y la gente que está ahí, todo el mundo está vacunado. Lo mismo aquí en Francia, dejan entrar si uno está vacunado. En todo caso, lo que les quería comentar es que cuando estuvimos en Islandia, yo había estado hace 50 años en ese país y ahora de volver, pues fue muy interesante, pero lo que llama la atención y lo que me he puesto a estudiar es toda la geografía de ese país que es absolutamente increíble. Ahí hay esos volcanes, fuimos a un volcán que es nuevo, nuevito, acaba de comenzar la erupción hace tres meses. Entonces, toda la parte geológica de ese país tiene que ver también con su parte literaria y con su parte artística. Entonces, es un país que es duro, ¿no? Ahora que están en verano, les digo que estaba como a cinco grados y tuvimos que comprar los suéteres, cinco grados centígrados, y suéteres y chaqueta, etcétera, como si fuera invierno, porque hace mucho frío. Es un país donde sopla mucho el viento y donde la naturaleza es dura, no hay árboles, han sembrado unos pocos, pero son arbustos porque el viento todo lo sopla y si no es el viento, la lava. O sea, un país duro y eso hace también que la gente sea dura. Y entonces, me interesó ir a los museos. Para mí, los museos son también como libros en los cuales uno encuentra pues la historia de un país. Y estuvimos en el Museo Nacional y ahí contaban la historia de cómo llegaron hacia, comenzaron a llegar los vikingos hacia el siglo X, XI, se instalaron y entonces, pero ahí ellos todavía tenían sus dioses nórdicos, los que ustedes seguramente han oído hablar, Thor y varios que han sido como protagonistas de, de, que son protagonistas epopeyas y de historias para jóvenes. Estos dioses nórdicos no duraron mucho tiempo porque resulta que un rey de Noruega, porque los primeros que llegaron a Islandia fueron los vikingos de Noruega y entonces, un rey noruego se convirtió al cristianismo que entonces trajo el cristianismo a Islandia y ahí se acabaron. Ya hoy en día no queda nada de lo que era la cultura antes del cristianismo, cosa que es bastante, bastante extraña porque en Suecia, en otros países escandinavos sí hay. En todo caso, me compré por eso este libro que habla de la mitología noruega, de los noruegos para tener un poquito más la idea de lo que era antes del cristianismo y pues ahí en Islandia lucharon mucho para deshacerse de todas estas ideas que ellos llamaban paganos, todo lo que era antes del cristianismo. A mí me encantan esas historias de lo que era antes, entonces por eso es que estoy leyendo este libro que es interesante, hasta ahora he encontrado una sola diosa, ustedes los que me conocen saben que yo estudio las diosas en las distintas culturas y acá he encontrado hasta ahora una sola diosa que escondió, ella parece que se llama Freya y escondió el oro entre la roca, entonces eso es una de las características de esta diosa. Pero lo que les quería decir es que cuando uno viaja ir a museos es muy importante porque te abre un mundo nuevo y te lleva a nuevas lecturas también, entonces de lo que vi en el museo me compré este libro y he estado leyendo porque se llena uno de curiosidad de cómo es que piensan y también fui a los museos que no solo me gustan los de historia sino también los del arte moderno de ver cómo hoy en día se expresa la gente y cómo han evolucionado entonces ha sido todo un descubrir un misterio de lo que es la gente en Islandia y cuán distinta y sin embargo cuán igual somos todos los seres humanos en todo caso les quería comentar esto del momento presente en que estoy comenzando a viajar y a mirar otros horizontes interesante experiencia interesante lectura Rosemary que nos trae la continuación de la autora de historia entre costura y Teli que nos comparte su viaje las experiencias de viaje en un país como Islandia y ese nuevo encuentro con una cultura de lo más interesante así es que bien ahora tenemos acá a Emi y a Eva bienvenida Emi durante este mes no he tenido la oportunidad de leer un libro he estado trabajando en mis proyectos quiero comentarle uno de ellos es sobre el árbol robot así se llama árbol robot mario y quiero comentarles de este proyecto porque inició de mi primer cuento el cuento que me hizo a mí descubrirme como escritora yo les puedo decir que anteriormente era una mala lectora lo cual yo pude corregir gracias a instrucciones de Rosemary o a consejos de Rosemary que me decía pues para ser una buena escritora tienes que ser buena lectora entonces yo había caído y se los comento porque pienso que es importante que le pasa a muchas personas yo había caído en el grave error de que no me gusta leer no me gusta leer y que sucedió que en los inicios de mi juventud en la escuela nos obligaban a leer literaturas que no nos gustaban entonces el inicio de la lectura es algo fundamental o sea cuando vas a darle inicio a un niño un joven debemos hacerlo de verdad de tal manera que él no se traume porque parece mentira uno se traumatiza tanto que uno piensa uno piensa que uno no le gusta leer entonces entonces cuando yo dije bueno este es mi reto voy a leer cuando empecé a leer las novelas de Rosemary que me las comía como se dice en cuatro horas tres horas yo decía oye pero si me gusta leer lo que pasa es que estaba leyendo algo que mi cerebro pues no le gustaba entonces como es un hábito que se tiene que crear no podemos iniciarlo con algo que no nos motiva porque los hábitos se construyen con disciplina y la disciplina al principio no es para nada divertida entonces como vamos a iniciar algo que es súper estricto con algo que no nos gusta que no nos motiva entonces tiene que haber una motivación emocional para iniciar esa disciplina cuando tú logras eso en la persona en el joven ya no le tienes que decir más nada porque él se va a ir solito leyendo y ni si cuenta se va a dar que es un gran lector entonces cuando yo cambié ese paradigma que tenía pues yo en mi mente me di cuenta que podría ser una gran escritora y continué escribiendo pero es el primer cuento del que les quiero hablar que yo le puse el barrigón es de un árbol característico en Panamá y en el trópico es familia del árbol Boabat que está en África y este árbol tiene algo singular que es como gordito por eso le dicen barrigón es como gordito en la base de su tronco él almacena agua allí la cual se utiliza en la época seca el árbol lo utiliza en la época seca bueno es una característica muy especial de este árbol de allí yo inicié escribiendo este cuento hace como eso fue en el 2015 hace muchos años atrás y yo les quiero dar el mensaje a todas esas personas que están iniciando en la escritura que escribir no es difícil que paralelo a eso tienes que ser un gran lector y que además tú nunca sabes dónde te va a llevar la escritura la escritura a mí me llevó a producir una herramienta o un recurso para los niños con autismo este árbol robot como yo le he llamado que nació la inspiración nació de este cuento que yo escribí para niños para enseñarle a los niños sobre la naturaleza de Panamá va a ser entregado en los próximos meses al IPE este es un proyecto que fue financiado con fondos de la cena y miren hasta dónde llegó mi primer cuento entonces la literatura no tiene límites al contrario te da base te da herramienta te da fuerzas para lograr cosas que tú no te imaginas que vas a llegar a hacer porque yo jamás me imaginé que iba a lograr a desarrollar esto no les puedo hablar mucho de qué se trata el producto porque eso en su momento va a salir entonces en la luz pública y se sabrá de qué se trata pero lo único que les puedo adelantar es que como es para los niños con autismo yo tengo un niño con autismo yo al principio no sabía ni qué era autismo yo le había comentado a Rosemary las características que tenía mi hijo y me dice ella cuidado y que tiene síndrome de Asperger y yo y que qué es eso léete el libro de Arcoí sobre el pantano me leí ese libro se lo recomiendo a todas las madres que tengan niños con autismo o que sospechen que lo tienen yo les puedo decir que con eso no es que van a diagnosticar a su hijo pero te da una ventana para poder comprender sobre este síndrome que tampoco es que podemos describirlo en un libro porque cada individuo a pesar de que tiene el mismo síndrome es totalmente diferente así que simplemente te da como un pantallazo y la verdad es que a mí me ayudó muchísimo ese pantallazo o esa ventana porque me di cuenta que mi hijo la cosa iba por ahí y pude guiarlo pude llevarlo a los especialistas para que entonces él entrara en control y de allí entonces fue donde se amarró como quien dice la literatura con este nuevo producto que es el árbol robot eso es lo que les quería comentar en el día de hoy gracias Hermia por los comentarios sobre mis novelas yo siempre también he insistido de que si vas a fomentar el hábito de la lectura vas a iniciar en ese proceso debe de ser con un libro que te interese porque si no ahí mueren tus propósitos y sobre todo destacar que la lectura siempre es un apoyo y siempre es algo que te va a motivar a seguir en el proceso de escritura ambos procesos deben ir juntos muy interesante bien gracias Herminia acá tenemos entonces a Eva buenos días la verdad que para mí esta es la hora más importante de mi mes porque es la hora en que yo puedo o escuchar sueños y comentar mis sueños también porque las lecturas en realidad son sueños y algunos como el caso de los que escribe Rose siempre son experiencias conocidas y creo que en su mayoría entonces uno aprende aquí y a mí me encanta porque siento que hay tantas tantos quehaceres tantos compromisos durante el día que a veces no hay tiempo de tener esta manera de estar divertida en algo como lo es compartir la lectura que para mí esta hora del mes es bien importante y siempre trato de no perderla a veces hasta llegado tarde pero trato de no perderla porque de verdad me encanta me encanta y bueno sueño con Kelly en su viaje en Finlandia que me encantó que me gusta el frío sueño con Rose con su Rose nos da bueno también ella nos da semanal y de verdad que siempre son lecturas que uno queda entusiasmado en leerla y entusiasmado de estar en esos lugares también aunque sea en novelas de incrías pero como ella describe los lugares uno quisiera estar allí así que en eso me encanta pero Herminia con su proyecto de verdad que Herminia yo la felicito ella está haciendo un gran trabajo y sobre todo con los niños que de verdad son es la generación del futuro y hay que enseñarlo porque ha habido un proceso que no sé los sociólogos sabrán por qué la gente ha dejado un poco de leer o quieren leer lo más corto posible decía un profesor lo más cerca del punto final entonces antes no nosotros nos demorábamos el quijote y nos demorábamos y nos leíamos y nos entusiasmamos y nos reíamos y pero ahora ya la gente no quiere eso entonces yo felicito a Herminia porque está en esta cruzada que no es tan fácil entonces ya retomo hoy voy a compartir con ustedes la lectura que tuve del libro Los rotos de la salsa que es producida por el escritor cubano Leonardo Padura aquí se los muestro para que lo vean y de verdad esto me lo regaló Isabel que lástima que no está aquí hoy pero de verdad me encantó lo disfruté todo porque a mí me gusta la salsa me gusta bailar la salsa no soy tan experta pero me gusta bailar la salsa y me encantó conocer un poco la historia de él y sobre todo que la salsa realmente tiene su matriz en Cuba así que ahí lo dice lo explica y también explica por qué la salsa pero no lo voy a decir acá porque habrá otras personas que se despierten el interés de hablar un poco de ese tema todo el mundo no es salzoso porque ahora la gente le gusta más el reggae le gusta más el rock y la bachata y una serie de ritmo y eso y bueno la gente que siempre espera la música pero la verdad que este señor esta vida ha recreado tanto esto de baile que le da la seriedad le da vamos a decir el origen el interés por uno preocuparse porque bailamos y hablamos pero de dónde sale porque estaba de moda lo que sea las emisoras nos ponían más ese tipo musical y además pues porque vamos conociendo a a los músicos nos gusta tenemos a nuestro Nubemblad que recientemente le dieron un premio en España hace tres días precisamente por su trabajo en la música y la entrada de la música de él obviamente está la salsa entonces el señor Padura que él ha escrito otros temas incluso él se ganó le entregaron el premio princesa de Asturias de las letras en el 2015 o sea el señor ya ha hecho un poquito varias novelas y algunos han sido series de televisión así que también se ganó un premio internacional de novela histórica Barcino así que el señor pues sí tiene su yo primera vez que lo leo la verdad pero sí tiene su historial en la red entonces él dentro de su de todas sus explicaciones sobre la salsa su origen y todo él le hizo entrevistas a grandes artistas que han promovido la salsa y que han ganado premios por ese trabajo y nos han alegrado a muchos también así que él por ejemplo entrevistó a Rubén Blades que él tenía como la ilusión de siempre tener esa conversación porque lo admira y reconoce el talento de Rubén y le no fue tan fácil finalmente logró encontrarlo en España de propia soledad entre unos amigos y le le hicieron enlace y Rubén tenía un concierto le dedicó el tiempo y entonces finalmente hizo la la entrevista también entrevistó a Willy Colón a Johnny Ventura a Johnny Pacheco a Juan Formel que la verdad no lo conozco mucho a Cachao López que es una institución para ellos a Wilfrido Vargas a Papo Luca a Dalberto Álvarez a Juan Luis Guerra que Juan Luis también es como un poeta a Nelson Rodríguez y a Radamel Giro son algunas de las personas que él entrevistó y que realmente son personas que han hecho una carrera en la salsa y han producido mucho nos han alegrado como digo y nos han llevado a bailar esto tiene más pero yo sé que nosotros tenemos el tiempo medido y hasta aquí les dejo la síntesis los invito a que lo lean porque de verdad se va a evadir de la pandemia de todo lo que nos está de narcotráfico de ladrones de todo eso nos va nos evade y nos lleva a un mundo como tranquilo que nos alegra y nos gusta y que se lo recomiendo muchas gracias 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 y solda permite estoy haciendo una lista de reproducción de todas las reuniones de Guillermo Andréve de los encuentros con escritores yo les voy a mandar esa lista para que ustedes la vean porque están muy guapas pero hay algunos que tienen problemas de iluminación y cuando ustedes se ven se corrigen sobre la marcha por otra parte también les voy a mandar unos videos que he hecho yo sobre cursos de Zoom y de YouTube que las indicaciones del profesor Javier Galoé de España les pueden servir a ustedes también porque vienen bellas pero a veces la iluminación va y viene entonces de esa manera cuando ustedes ven el video corrigen por otra parte compartan el video ya todos los que están en las redes sociales en Facebook en Siembra de Lectores Facebook en Twitter en el canal de YouTube suscríbanse a mi canal porque esa es la forma que tenemos de que YouTube comparta el video de nuestra y ponganle me gusta no a la publicación sino al mismo video de YouTube porque así YouTube lo comparte y mucha gente en sus hogares con sus amigos van a formar círculos de lectura ustedes saben que hay mucha gente estresada y Eva lo manifestó claramente estas reuniones del círculo de lectura nos sacan a nosotros de ese ambiente tenso de ese ambiente de incertidumbre y nos lleva como dice Teli a viajar Teli ya lo hace de manera física pero nosotros lo podemos hacer de manera espiritual y viajaremos con Teli a Islandia y la visitaremos en París así que recuerden ver los videos ponerle me gusta y si no se han suscrito suscríbanse a mi canal muchas gracias yo tengo ese problema de la de la iluminación no tengo pero mira tu hijo es experto en todo tu hijo que resuelve eso yo te puedo dar un consejo Eva es que estás en contraluz tienes que ponerte en un sitio donde atrás esté más oscuro entonces es cuando tapas la luz sí porque ahí estás tapando la luz ¿ves? también tienes que cerrar las cortinas las cortinas tienes que cerrar es preferible que uno se ponga en una pared sí ¿me explico? ¿cómo estoy yo? sí exactamente aquí tenía pero no están bellas hoy miren gracias Rose sí aquí tenía la posibilidad de la ventana o la puerta y resolví la puerta para para que no se viera tanto pero me encantó ese libro y ese señor es buenísimo escritor yo sí he leído de él y me imagino que hablando de la salsa porque la salsa es uno cree que como dices tú que es simplemente bailar y bailar pero tiene tantos tantas influencias tantos cambios fabulosos entonces el libro de él más vendido es el hombre que amaba que amaba a los perros ese libro es fabuloso exacto que es que es toda una historia verdadera total la historia de Trotsky de Trotsky sí ese libro es buenísimo y es en Cuba yo también le voy a hacer un llamado a la gente que nos está viendo en redes sociales este no es un círculo de élite ni nada por el estilo ustedes le escriben a Isolda de León o me escriben a mí porque la mayoría tienen mi celular y nosotros lo incorporamos al círculo Guillermo André lo único que tiene que tener es ganas de leer y compartir sus lecturas fíjate como que hablemos de niños que tienen autismo y como salir adelante o de se va de un tema al otro y entonces nos abre los horizontes y Rosemary se nos abre a los que nos escuchan porque cuántas madres no ven que su hijo tiene un comportamiento diferente yo recuerdo esa conversación con Herminia cuando Herminia me dijo digo yo se parece a Mario el protagonista del arco iris sobre el pantal y yo veo que ella nota yo voy a leer este libro y como un mes después me dice ya está confirmado mi niño es Asperger le dije alégrate los Asperger son genios en su gran mayoría Einstein era Asperger Bill Gates es Asperger y a medida que se descubre a temprana edad se le están dando terapias de tipo social para que ellos se comuniquen porque esa es la falencia de ellos pero son genios la feria del libro va a venir siempre si la feria del libro va a ser de manera que bueno que lo recordaste de manera virtual el 19 de agosto creo que es 19 de agosto si yo les voy a mandar la invitación yo tengo la presentación a las 5 de la tarde 19 de agosto y les mandaré el enlace porque va a ser a través de la cámara del libro el año pasado yo fui la escritora no solo a nivel nacional sino con los escritores internacionales que más personas se conectaron porque yo hago la promoción un mes antes y ustedes saben que la gente tiene que enterarse para que se conecte es cierto Rose y que el servicio de Luis te ponga el panelcito que tenía tu rostro y tu libro que eso es promoción por toda la ciudad a mí me encantó sí esperemos que lo hagan este año y solda más comentar y solda tenemos tiempo tenemos unos minutitos más por si quieren comentar tú sabes que este es un círculo de lectura pero amical porque todos aquí somos grandes amigas y mira la ventaja que trae el Zoom Teli está en París Teli no pudiera venir acá a Panamá para el círculo de lectura y Teli no ha faltado a una sola reunión virtual así que Teli con abrazos me encanta estar en el círculo de lectura de Guillermo André desde el principio desde hace muchos años cuando comenzó cada vez que estaba en Panamá yo trataba de asistir pero pero pues después estando lejos es muy complicado pero ahora se ha abierto la posibilidad y me encanta porque es sentir a mis amigas cerca de Rosemary que la quiero tanto a Isolda ahora que estoy conociendo a Herminia más de cerca y a Eva entonces comienza uno a sentirse que está con los amigos que está tomando café con las amigas y discutiendo del libro y abrimos una puerta a la gente que está afuera Cristina nos ve desde Estados Unidos Teófila Sosa desde México entonces esa gente ¿por qué no se puede integrar al círculo de lectura de nosotros acá en Panamá si ahora no tenemos fronteras? así es que yo les hago una invitación a través de las redes sociales porque la mayoría lo están viendo desde el canal en vivo de YouTube o desde Siembra de lectores en Facebook que nos escriban y son bienvenidas y bienvenidos porque también hay señores pero a lo mejor se conecta para la tarde yo quiero invitarlos a todos al encuentro en la tarde a las 3 de la tarde el encuentro con escritores nos va a acompañar Miguel Esteban González él tiene 6 novelas del subgénero de terror que les encanta a los jóvenes pero él es muy polifacético él es productor de radio televisión locutor pero lo vamos a ver en la faceta literaria con la misma contraseña pueden entrar y las personas que están en las redes pueden conectarse al mismo enlace y pueden ver un escritor muy entusiasta es un motivador por naturaleza así que yo los invito a las 3 de la tarde para que acompañen a Miguel Esteban porque este es un esfuerzo que está haciendo Siembra de Lectores para que no solo a nivel nacional sino internacional por las múltiples plataformas conozcan la vida y obra de nuestros escritores Deli estuvo el mes pasado sí me encantó y qué pena qué pena que hoy porque aquí sí va a ser un poquito tarde las 3 de la tarde ya va a ser acá como las 10 y es que mañana tempranísimo y ajo a Suiza a ver a mis hijos y a mis nietos bueno Deli después lo podrás ver en el video que yo mando por Siembra de Lectores aquí Deli yo te vi en el video Deli yo te vi en el video porque Rose me lo facilitó sí ay bueno qué bien lo veré porque me encanta me encanta todo lo que sea misterio y este señor pues es un muy buen escritor panameño y entonces me encantará verlo lo veré después yo siempre bateo de emergente porque mira cuando el video del profesor Ricardo él lo transfirió Isolda porque Isolda es el miembro de Guillermo André con mayor antigüedad después voy yo entonces cuando Isolda falta por alguna circunstancia como esta que se le cayó la señal yo bateo de emergente voy a invitar a todos a que nos acompañen esta tarde un saludo para todos los que están en las plataformas de las redes sociales ustedes también pueden estar aquí yo les mando me escriben les mando ID y contraseña de Zoom y van a poder comentar recuerden que aquí no tienen que comprar un libro ustedes pueden comentar el libro que están leyendo bueno será hasta el próximo mes un fuerte abrazo recuerden compartir el enlace de reproducción que les voy a mandar yo y van a estar publicado en las redes sociales un fuerte abrazo hasta el próximo mes ¡Gracias!